Fractura de radio y cubito diafisarias Soy la doctora Erika Arana, médico adscrito al Departamento de Cirugía Ortopédica Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Las fracturas de radio y cubito diafisarias se presentan entre el 3 y 6% de todas las fracturas en los pacientes pediátricos según reportes de la literatura. En los pacientes masculinos existe un patrón unimodal. Esto quiere decir que hay dos picos de edad en los cuales se puede presentar este tipo de fracturas que es a los 9 años y el segundo pico entre los 12 y 14 años de edad. Y en las niñas existe un patrón unimodal siendo su pico máximo entre los 5 y 6 años de edad. Hablando de la localización anatómica de este tipo de fracturas podemos observar que la gran mayoría de las fracturas que se presentan en radio y cubito están localizadas en la metáfisis distal del radio y cubito hasta en un 70%. Otro 5% que se presenta en la metáfisis proximal y el resto que es el 25% son fracturas que se localizan en la diáfisis de ambos huesos. Específicamente vamos a hablar de las fracturas diafisarias y podemos observar que la gran mayoría, es decir, hasta un 60% de ellas ocurren en la diáfisis distal del radio y cubito. Esto se debe a que en la parte más distal el hueso cortical se hace más delgado y si vemos también la cuestión muscular podemos observar que en esa zona existe menor colchón muscular es decir, que es la zona donde el músculo cambia a ser un tendón y entonces tiene menor protección el hueso en esa parte. Para poder saber restablecer, reducir las fracturas diafisarias debemos entender la anatomía ósea y podemos partir de una vista en proyección AP o una vista coronal donde la tuberosidad bicipital del radio, que está aquí se ubica orientada hacia cubital y hace una línea a más o menos a 180 grados en relación con la apófisis estiloides del radio. Si nosotros podemos observar esta misma relación en una radiografía en el plano coronal podemos ver que la tuberosidad bicipital del radio está en relación a 180 grados con la apófisis estiloides del radio y si observamos la región cubital la apófisis coronoides también tiene una inclinación a 180 grados en relación con la apófisis estiloides del cubito distal. Esta es la relación que guarda el radio con el cubito cuando se va pronando el antebrazo. Vemos en la primera foto cómo está la tuberosidad bicipital orientada hacia la región cubital y a 180 grados está la apófisis estiloides y conforme el radio o el antebrazo se va pronando vemos cómo cambia la relación de estas estructuras. Ahora debemos entender cómo actúan las fuerzas musculares para saber cómo reducir nuestras fracturas. En la parte proximal actúan fuerzas supinadoras y flexoras y en la parte distal actúan fuerzas pronadoras. En las fracturas de radio y cubito-diefisarias debemos observar si la fractura involucra a ambos huesos o si es de un solo hueso cuidadosamente debemos observar articulaciones proximal y distal de la radio cubital. El siguiente caso es un gran ejemplo para reforzar lo que se dice anteriormente con respecto a tener radiografías de la parte distal y proximal al sitio de fractura. Se trata de un paciente masculino que acude al servicio de urgencias por presentar aparentemente una fractura aislada de cubito expuesta. Sin embargo, al tomar radiografía completa incluyendo codo y muñeca podemos darnos cuenta que la cabeza del radio se encuentra aluxada. Entonces el diagnóstico cambia tratándose de una fractura-luxación de montegia y si nada más nos enfocamos a que aparentemente hay una fractura aislada del cubito podemos dejar aluxada la cabeza radial. Cuando estamos frente a una fractura debemos observar si está angulada y hacia aquí tío está angulada que puede ser volar o dorsal. Si esta fractura tiene rotación o si tiene acortamiento por un desplazamiento. Aquí te mostramos la siguiente tabla donde podemos observar los grados permitidos de angulación, de rotación y de desplazamiento en pacientes menores a 9 años y en pacientes mayores a 9 años. Esto nos puede ayudar a tener un parámetro de tolerancia al momento de la reducción. Los tipos de fractura podemos clasificarlos en tres tipos. Son aquellos que involucran una deformidad plástica en donde existe una incurvación traumática o pueden ser fracturas en tallo verde o fracturas completas. Poco a poco vamos a ir describiendo cada una de ellas. Y empezamos por la deformidad plástica. Este es el caso de un paciente que podemos observar la gran deformidad que existe, la gran incurvación del cubito y podemos ver aquí una pequeña fractura en tallo verde del radio pero lo que más llama la atención es esa deformidad clínica que se presenta. Vean esta gran incurvación. Generalmente no hay muchas molestias, es una deformidad visible y existe limitación al tratar de hacer la pronunciación. El tratamiento consiste en colocar un punto de fulcro para ejercer fuerzas que nos traten de alinear esa incurvación de nuestro cubito. Hasta tener el siguiente resultado. A este paciente se le realizó esta maniobra de reducción donde podemos observar que la incurvación es mínima y el paciente tolera más movimiento a la pronosupinación. Hablando de las fracturas en tallo verde tenemos que saber si la fractura tiene un desplazamiento hacia volar o hacia dorsal. Generalmente estas fracturas ocurren por una falla en la tensión del hueso y hacen una deformidad plástica en el lado de la compresión. Este tipo de fracturas son las más frecuentes en los niños pequeños menores a otros de edad y siempre existe un componente rotacional donde una cortical generalmente se encuentra intacta. ¿Cómo debemos tratar este tipo de fracturas? Pues bien se puede completar el trazo de fractura para evitar una deformidad recurrente. Sin embargo cuando nosotros hacemos esto tenemos el riesgo de que la fractura se haga inestable y tengamos que requerir a una reducción cerrada más una fijación con un par de clavos para poder estabilizar. El tratamiento va a depender del tipo de desplazamiento de la fractura. Y aquí tenemos uno de los desplazamientos que es el desplazamiento con vértice dorsal. Generalmente el fragmento tiene una mal rotación distal en pronación. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de reducirla al contrario de cómo se originó esta fractura es decir tendríamos que hacer la reducción de opinación. Vemos este caso tiene una angulación dorsal podemos observarla. este es el aspecto clínico de la paciente vean cómo tiene tendencia la pronación y lo que se hace es una supinación para poder hacer la reducción de la rotación. Se inmoviliza con el brazo en supinación es muy importante tratar de incluir el pulgar en el yeso debido a que cuando lo dejamos como se observa en esta fotografía puede haber roce en la zona interdigital entre el pulgar y el índice. Es necesario recordar el apoyo por los puntos de presión en la zona de tres puntos para mantener una reducción. El patrón de fractura con apex dorsal requiere una reducción más estricta debido a que esta angulación es poco tolerada este es el caso de una niñita que tuvo una fractura en la diáfisis distal y consolidó con una deformidad con apex dorsal al poco tiempo de su fractura sufre nuevamente una caída y una refractura en el mismo sitio se realiza reducción realizando una supinación del antebrazo y se opta en este caso por colocar un clavo intramedular para tratar de asegurar un poco más la reducción las fracturas que tienen vértice volar estas generalmente tienen una mal rotación del fragmento distal en supinación entonces lo que tenemos que hacer para reducir es la maniobra contraria en pronación este caso podemos observar que hay una deformidad con apex volar se realiza la reducción en pronación y se coloca un yeso circular podemos observar el control radiográfico en donde la fractura prácticamente está bien alineada sin embargo unos días después podemos observar en esta zona un aumento del espacio entre el yeso y la piel esto va a dar como consecuencia que el brazo adquiera una deformidad con incurvación que va a ser estéticamente muy poco tolerada y lo que se recomienda es tratar de inmovilizar este tipo de fracturas en extensión con el codo en extensión incluyendo el pulgar hablado de las fracturas completas como se muestra en el siguiente esquema debemos saber que son más frecuentes en niños mayores de 8 años generalmente son muy inestables debido a las fuerzas musculares que actúan tanto en el fragmento proximal como distal y generalmente causan mayor daño a los tejidos blandos este es el caso de un masculino en donde podemos apreciar que hay una exposición de la zona cubital y obviamente existe un mayor daño a músculo tejido y piel la reducción se propone realizar en el siguiente orden primero debemos reducir la mal rotación en segundo tiempo debemos tratar de reducir la angulación y finalmente tratar de reducir la traslación vean este caso de un paciente de 11 años de edad en donde existe una fractura totalmente desplazada después de hacer la reducción apreciamos en el fragmento proximal que lo ancho de la diáfisis en ese sitio es menor a lo ancho de la diáfisis en el fragmento distal asimismo la tuberosidad bicipital del radio no concuerda con la apófisis estiloides del mismo a 180 grados como lo habíamos visto previamente entonces se trata de una reducción inadecuada por el efecto rotacional que todavía permanece en la fractura esta fractura se vuelve a manipular y fíjense ahora como si hace 180 grados entre la zona bicipital del radio y la estiloide radial las indicaciones para hacer un tratamiento quirúrgico son entre otras fracturas expuestas fracturas que están asociadas a alto daño en los tejidos blandos la dificultad de mantener una reducción cerrada en buena posición fracturas ipsilaterales o refracturas que es una indicación relativa este es el caso de un paciente que tuvo una fractura expuesta que estuvo asociada obviamente a daño en los tejidos blandos y este es el aspecto clínico del paciente cuando llegó a la sala de urgencias podemos observar que la parte de exposición está en la zona volar al paciente se le realizó aso quirúrgico desbrigación del sitio de herida y se colocó un par de clavos intramedulares para mantener la reducción en fracturas proximales que es muy complicado tratar de mantener una reducción cerrada satisfactoria como en este caso de que a pesar de los múltiples intentos de reducción no es posible tener un resultado satisfactorio en estos casos se puede utilizar la colocación de clavos intramedulares para ayudarnos a mantener dicha reducción también también en fracturas distales está indicado el tratamiento con clavos intramedulares vemos el caso ya mostrado previamente de un paciente en donde hay un aumento en el espacio de la piel y el yeso en la zona cercana al codo y esto ocasiona una deformidad del mismo antebrazo a este paciente se hizo nuevamente una reducción y la colocación de un clavo centromedular fracturas cipsilaterales como en este paciente que tiene una fractura asociada a la metáfisis proximal del húmero o como en las refracturas el caso que ya habíamos visto previamente que es un paciente femenino con una deformidad residual con ápex dorsal y obviamente rotacional también que al caer de su propia altura sufre una refractura la paciente se redujo en supinación pero se optó por la colocación de un clavo intramedular para mantener la reducción hablando de la colocación de clavos intramedulares de su técnica de colocación debemos recordar ciertos puntos anatómicos para poder evitar complicaciones nosotros debemos localizar el tubérculo del íster que se encuentra dorsal en la parte distal del radio y debemos recordar también que existe un don que es el extensor largo del pulgar que tiene un trayecto e inclinación a 45 grados a través de dicho tubérculo si nosotros no tenemos en mente esta cuestión anatómica podemos lesionar este tendón una de las observaciones o de las perlas para poder hacer el enclavado intramedular es abrir adecuadamente la zona de donde se va a introducir el clavo para poder separar adecuadamente el tendón y poder localizar el punto exacto de entrada se realiza un orificio con un punzón y posteriormente se introduce un clavo previamente moldeado en forma de S itálica hasta el trazo de fractura es importante que al momento de colocar el clavo en el cúbito una de las variantes es tratar de hacerlo de proximal a distal y la sugerencia es que sea a través de la zona metafisaria más medial para evitar entrar sobre el olecranon y que este punto sea un sitio de dolor o de molestia cuando el paciente apoya el codo se introducen ambos clavos hasta el trazo de fractura haciendo movimientos rotatorios y en algunas ocasiones es necesario hacer una reducción abierta para poder hacer que los clavos pasen a través del trazo estas imágenes nos muestran como el clavo se introduce en el canal medular y se va avanzando paulatinamente hasta llegar al trazo de la fractura cuando llegamos al trazo de fractura debemos rotar aproximadamente 30 grados el clavo para enganchar el fragmento proximal y nuevamente regresar dicha rotación a como la teníamos inicialmente de esta manera la fractura se reduce automáticamente en esta imagen podemos observar como los clavos se introducen hasta la zona metafisaria próxima los cuidados post quirúrgicos consisten en que si la fractura es estable se coloca únicamente una férula volar para poder iniciar movilización temor en las siguientes dos diapositivas se comentarán algunos tips para evitar complicaciones al momento de la cirugía la primera de ellas ya se había mencionado anteriormente consiste en realizar una incisión suficientemente amplia en la piel al momento de introducir el punzón en el radio distal esto con el fin de separar adecuadamente los tejidos bajo visión directa localizar el extensor largo del pulgar y poder separarlo para la entrada del clavo es muy importante acentuar la curvatura del clavo del clavo ya que esto va facilitar su camino dentro del radio el clavo debe estar lo suficientemente largo para dejarlo por fuera del compartimiento del extensor largo del pulgar en el espacio del tejido celular subcutáneo y así evitar alguna lesión ocasionada por el mismo clavo es necesario que el clavo del cúbito se coloque a través de la cortical lateral a pocos centímetros distal al olecranon para evitar dolor al momento de recargar el codo en alguna superficie en áreas donde el canal suele ser más estrecho debemos avanzar el clavo gentilmente sin utilizar el martillo ya que si nosotros tratamos de avanzar el clavo a la fuerza y hay mucha resistencia el clavo puede doblarse o puede romperse y tenemos que tratar de avanzar con movimientos de rotas este es un caso un paciente que ya había tenido una fractura previamente se vuelve a caer tiene una refractura y se decide tratar con la colocación de un par de clavos intramedulares lamentablemente después de hacer la colocación de los clavos el paciente sufre nuevamente una caída y si ustedes observan el control radiográfico los clavos se encuentran doblados y hay cierta pérdida de la reducción de las fracturas el tratamiento de esto consistió en manipular de forma cerrada y volver a tratar de llevar los clavos al sitio donde se encontraban es decir alinearlos y este es el resultado final después de un año de evolución ¿en qué pacientes debemos utilizar placas y tornillos? bueno pues tenemos el ejemplo de un paciente de 12 años de edad que en el accidente sufrió una lesión por aplastamiento en el brazo tenía sensibilidad disminuida había mucho dolor entonces se aprovechó la reducción abierta para liberar la fascia de los músculos disminuyendo el riesgo de síndrome compartimental debido a dicha liberación otras indicaciones del uso de placas y tornillos son cuando tenemos fracturas con minutas o pacientes mayores o altos pero me gustaría puntualizar y finalizar con este caso es un masculino de 9 años en donde tenemos una fractura de radio y cúbito diafisarias con angulación dorsal ¿tienen alguna observación referente de esto? pues si tomamos radiografías completas donde incluimos al codo podemos apreciar que la cabeza del radio se encuentra luxada se trata de una fractura luxación de montegia un abado tipo 4 vean aquí como la cabeza del radio no es congruente con el capitelium y esto debe hacernos recordar que siempre debemos incluir el codo de la muñeca en las radiografías este paciente se trató con reducción abierta fijación interna con placas y tornillos y este es el resultado clínico del paciente con sus movimientos de prono supinación y flexo extensión recuerden que la mayoría de las fracturas de antebrazo pueden ser tratadas de forma no quirúrgica les agradezco mucho su atención muchas gracias